Es una encuesta de la GALU, se llama CID-GALU, es otra cosa. Y generalmente es una encuesta tendenciosa, nunca ha acertado. Está con un oficio electoral y nunca ha acertado con los resultados de presidente. La encuesta que nosotros manejamos es que el actual presidente de la República no llega a un 40% de intención de voto. Una cosa es favorabilidad, otra cosa es intención de voto. Nosotros estamos en parte técnico, 28-36% en términos de intención de voto. Y por lo tanto, si las elecciones fueran mañana, habría segunda vuelta. Y si hay segunda vuelta, gana la fuerza el pueblo. Pero nosotros estamos aspirando a ganar el primer voto. Estamos construyendo mayoría justamente para lograrlo. La política es dinámica, es cambiante, pero todo apunta con la situación del interior de la economía mundial y su impacto en la República Dominicana. Y el hecho de que el gobierno no reconoce las peludias con las que pasa el segmento mayoritario de nuestra población, que es la fuerza del pueblo, va a emerger como la fuerza triunfante en los próximos comestamentos. Este mensaje de solidaridad a través de las redes sociales que usted envió al expresidente Danilo Medina, háblenos un poco sobre esto. Por supuesto, yo le deseo una pronta reconciliación, le deseo bien. Yo pienso que es un tema humano. Si una persona está padeciendo de una enfermedad, como es su caso, yo le deseo el bien. Yo deseo que se pueda restablecer, que pueda recuperar su salud y que se pueda integrar a su labor cotidiana lo más pronto posible y de la manera más satisfactiva. Yo creo que uno tiene que diferenciar entre lo que es el aspecto político, donde podemos tener coincidencias, podemos tener diferencias, y otra cosa es el aspecto humano. Usted habla de que tiene una enfermedad catastrófica. Bueno, yo pienso que ahí las diferencias políticas deben ceder al aspecto humano. Por esa razón, le envié ese tweet expresándole mis deseos más genuinos y auténticos de una pronta. ¿Su parecer de lo que está pasando ahora mismo con el tema judicial, con la justicia? A la fuerza del pueblo se ha expresado sobre el particular, diciendo que es un tema de la justicia. Nosotros esperamos que se haga conforme al debido proceso respecto a las normas constitucionales de los procedimientos legales establecidos en estas normas en la región. Gracias por ver el video.